Por de sabana germina, pecho abierto de la arena, el tiempo sin voz camina, sin voz camina sobre el surco de mis venas. ¡Gracias! Se beberán las distancias, el eco de los abrazos. Se beberán las distancias, el eco de los abrazos. Se ha de saciar en el agua, hay en el agua la garganta de mis pasos. Se ha de saciar en el agua, en el agua la garganta de mis pasos. Agua sangre de la tierra, tierra madre de la vida, al misterio que te encierra, déjame curar la herida, déjame curar la herida, al misterio que te encierra. En el palmón de tu piel, de tu piel, de tu piel, retosarán los aguajes. Cuando curen estas manos, estas manos, tus ojos que lloran sangre. Cuando curen estas manos, estas manos, tus ojos que lloran sangre. Agua sangre de la tierra, tierra madre de la vida, al misterio que te encierra, déjame curar la herida, déjame curar la herida, al misterio que te encierra. Música 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 Música